Muy bien, hoy realizaremos la instalación del Ubuntu Server en la última versión, en el Workstation, también en la última versión. ¿Está bien? Lo primero que hacemos es buscar el Ubuntu. Buscamos el Ubuntu Server, nos vamos ahí a la página de Ubuntu, y ahí básicamente encontramos la última opción. Aquí tenemos Ubuntu Stop, y acá tenemos el Ubuntu Server. Entonces decimos la última versión, vamos acá, damos clic acá, y pues lo descargamos, ¿no? Ahí está, en este caso nos muestra que estamos descargando la versión 22.10. ¿Está bien? Entonces tiene un tamaño aproximado más o menos de sus 1.4 gigas. Entonces esperamos, ahí estamos descargando, y voy a pausar el video para no alargarlo, ¿está bien? Mientras tanto, mientras va descargando el ISO, que lo va a hacer unos 3 minutos promedio, vamos a preparar nuestro Workstation, ¿está bien? Vamos acá, ¿está bien? Tenemos nuestro Workstation, ahí están, que es la última versión. También lo voy a dejar en la descripción del video, que sería la 16.2.4. Esta es la última versión que está ahí para poder usarla. Está bien, entonces vamos a irnos a File y vamos a crear una nueva máquina virtual, ¿está bien? Creamos acá, tenemos el típico y acostumbrámonos a avanzado, ¿está bien? Le damos en Siguiente, nos dice la compatibilidad, dejamos ahí, y nos pregunta de dónde vamos a instalar, ¿está bien? Entonces, acá nosotros ya vamos a tener el ISO, ¿está bien? A ver, dónde ya estamos con la descarga, seguimos al 50%. Al final, también podemos esto asociarlo, no hay problema. Podemos dejarlo acá, normal, en esta opción, y continuamos. ¿Qué vamos a instalar? Vamos a instalar un Linux. ¿Qué tipo de distribución? La vamos a hacer con el Ubuntu. Buscamos el Ubuntu. Ahí está, ¿no? Un Ubuntu de 64 bits. ¿Está bien? Bien, perfecto. Nos damos a Siguiente. Le ponemos un nombre, ¿no? En este caso, Ubuntu. Vamos a colocarlo en mayúscula. Ubuntu, la versión 22, espacio 10, que será la más actual. Este nombre, y nos dice dónde lo va a instalar en este directorio. Si usted quiere cambiarlo, se va a Browse y lo cambia, ¿está bien? Viendo dónde tiene más espacio. Yo lo tengo aún todavía acá. Vamos a Siguiente. ¿Cuántos procesadores? Dos nos recomiendan. Perfecto. Siguiente. ¿Cuánto de RAM? Nos recomienda como mínimo unos 2 gigas, ¿no? ¿Está bien? Podemos bajarlo a 2 gigas. Ahí está, ¿no? 2.48. Vamos a Siguiente. Siguiente, ¿qué tipo de conexión en la red vamos a tener? Vamos a utilizar, pues, siempre, ¿no? El Bridge para que tengamos internet. Usar el Bridge Networking. Siguiente. Y acá nos pregunta acerca del controlador que vamos a utilizar. Lo dejamos el recomendado, que es LSI Logic. ¿Está bien? Siguiente. Nos dice el tipo de disco que vamos a tener, que sea un SCOT, si es el que recomienda. Y vamos a crearnos un nuevo disco. Claro que sí, va a ser un nuevo disco. Le damos Siguiente. De qué capacidad, 20 gigas, está bien. Solo que no lo creen en múltiple, ¿no? Que sea el que va a ser en un solo archivo. Siguiente. Y ahí está el nombre del disquito virtual que estamos creando, que va a ser el mismo nombre con extensión BNDK. Le damos en Siguiente. Y acá tenemos para poder personalizar, ver el resumen. Bueno, damos en Finish, ¿está bien? Porque vamos a un personal. Ahora sí. A ver, veamos si ya tenemos la descarga. A ver, si ya tenemos la descarga, a uno. Ahora sí, ya terminó de descargar. Entonces, pues, yo me voy a Descargas. Y ahí está nuestro ISO. Yo, bueno, lo organizo. Lo voy a copiar. Lo voy a mover dentro de mis ISOs imágenes, ¿está bien? Ahí adentro lo voy a mover. Perfecto. Para tenerlo organizado. Bueno, anteriores semanas teníamos aún todavía la 2204. Ahora ya tenemos la 2210. Está genial. Entonces, acá está nuestro ISO. Lo que vamos a hacer ahora, agarramos nuestra máquina virtual. Le damos clic derecho. Nos vamos a Settings. Y ahí observamos todo lo que hemos configurado. Está nuestro disquito. Está cuánto de RAM le hemos puesto. Está nuestro procesador. ¿A dónde lo estamos apuntando? Acá vamos a cambiar siempre a Custom. Y le vamos a colocar al BIMET 0. Porque ya sabemos que este switch virtual está enlazado a un nivel lógico con la tarjeta de red. Está bien, con la física. Todo lo demás por defecto. Y acá, pues, tenemos que nosotros nos vamos a la unidad de CD. Y acá le vamos a asociar. Aquí nos vamos a ISO File. En Browse. Y vámonos a Descargas. En mi caso, en ISO Imágenes. Y ahí voy a apuntarle la versión que quiero instalar. Ubuntu 22.10. Está perfecto. La selecciono. Y le digo Abrir. Y le digo OK. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es que vamos a asociarlo a nuestro lector de CD virtual. Esta imagen. También le damos OK. Lo que hacemos ahora, ya está todo OK. Le decimos encender la máquina. Entonces, lo que va a hacer es buscar, básicamente, ahí está, ¿no? Y ya levanta. Entonces, tenemos aquí un descontador. Si no hacemos nada, va a arrancar directo. Entonces, le decimos queremos instalar el Ubuntu Server. Le damos Enter ahí. O esperamos los 18 segundos, ¿no? Pero le damos Enter. Muy bien. Empieza a levantar. Ahí estamos, estamos. Está levantando, está levantando. Esperamos unos segundos más. Entonces, es importante también saber qué novedades nos trae esta nueva versión. ¿Está bien? Bueno, acá nos pregunta dónde, qué tipo de lenguaje, ¿no? Seleccionamos. Y, pues, por esta región, seleccionamos el español. Le damos Enter. Nos pregunta ahora, selecciona a continuación la disposición de teclado. No, no le des directo a hecho, ¿no? Tómese el tiempito. Si tiene la tecla arroba y la tecla ñ en su teclado, entonces es teclado español. Ahora, si usted tiene la ñ y la arroba lo tiene en la letra Q, entonces es latinoamericano. Si tiene la ñ y tiene la arroba en el teclado, en el número, en el numeral 2, entonces es español. ¿Está bien? Entonces, en mi caso, mi disposición sería español. Mi variación español. ¿Está bien? Lo dejo ahí. ¿Está perfecto? Entonces, dejo en hecho. Se aplica para que los símbolos, pues, estén donde están. Si no, van a tener problemas. ¿Está bien? Ahí tenemos ahora Ubuntu Server. Tenemos las opciones, ¿no? Que nos da para la instalación. Y nos muestra este apartado, que en versiones anteriores no lo teníamos. Pero acá nos da una opción a elegir el Ubuntu, el tradicional. ¿Está bien? Luego tenemos un Ubuntu Server minimizado, donde no tiene nada instalado más que el kernel y todo lo básico. Y otra opción más que. Entonces, nosotros dejamos en Ubuntu Server la primera opción, donde está ahí por defecto. Y le decimos hecho. Ahora acá nos pregunta con respecto a la tarjeta de red, nuestra N73, que es nuestra interfase única que hemos agregado en nuestra máquina virtual. Y esta le está justamente levantando un DHCP cliente. Perfecto. Es más, ya reconoció el IP de nuestro proveedor de servicios de internet. Si en su casa está con el Tigo Viva, entonces ahí va a coger una dirección IP. En mi caso, cogió esto. ¿Está bien? Y le digo hecho. Sobre proxy. No vamos a utilizar proxy. Damos nomás hecho. Y acá nos dice una alternativa sobre, en este caso, este directorio para tener las descargas. Lo dejamos por defecto. Hecho. Y acá nos muestra sobre cómo vamos a administrar nuestras particiones. Lo dejamos también ahí por defecto. ¿Está bien? En este caso, vamos a bajar con el cursor y nos vamos a hecho. Enter. Y ahí está el resumen, donde básicamente vamos a tener el div quebrado, ese de A. Como un único disco que tenemos, que es de 20 gigas. A ver si me puedo. Creo que pasa que no me muestra acá mi mouse. Entonces, le damos nomás en hecho. Dice, deseas continuar, confirme, por favor, y continuamos. Ahí está. Nos pide acá el nombre. Le vamos a poner en mayúscula Ubuntu. Ubuntu. ¿Está bien? El nombre del servidor, vamos a repetir con lo mismo que el mismo nombre, Ubuntu. Solo podemos utilizar en minúscula, nos dice, ¿no? U Ubuntu. Está perfecto. Elija el nombre de usuario. También lo vamos a colocar Ubuntu. Todo en minúscula. Y la contraseña, como es para fines didácticos, también lo vamos a colocar Ubuntu. Minúscula. Y acá también Ubuntu minúscula. Bajamos con el cursor para abajo y le damos en hecho. ¿Está bien? Vamos a instalar el servidor OpenSSH. Podemos hacerlo de acá o lo podemos hacer después. No, no hay problema. Entonces, vámonos nomás a darle con el cursor para abajo y nos posicionamos en hecho. Enter. Está bien. Acá podemos nosotros instalar algunos aspectos. Y algunos, por ejemplo, los que están recomendados, está con color verdecito, ¿no? O sencillamente, no. Entonces, bajamos para abajo y le decimos hecho. Y ya empieza la instalación de nuestro Ubuntu Server. ¿Está bien? Bueno, bueno. Entonces, dejamos acá unos instantes. Lo voy a pausar, por favor. Entonces, acá en la parte superior nos dice, ha finalizado la instalación. No tardó una nada, ni 30 segundos. Entonces, recuerden que acá tenemos View Full Log. Podemos ver todo lo que los mensajes. ¿Está bien? Y decimos Close. Y acá ya tenemos que la instalación finalizó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora es reiniciar. Acá, vean, arriba, en el mensaje nos dice, en el color naranja, ha finalizado la instalación. Ahora nos vamos a reiniciar ahora. ¿Está bien? Perfecto. Y, pues, intenta nuevamente cargarlo del CD-ROM. También vamos a desactivarlo. Vámonos acá al Ubuntu, que le he hecho Settings. Podemos hacerlo también así. O seleccionamos acá y acá abajo, cesamos esto. Tenemos la opción para desactivar nuestro CD-ROM, nuestro disco, ¿no? Nuestro disco está acá. Bueno, no es nuestra opción. Vamos, entonces, a apagarlo. ¿Está bien? Power. Le decimos Power Off. Está bien. Y ahora, acá sí, ya podemos entrar al CD-ROM. Y acá le decimos de forma automática. Está bien. Seleccionamos esta opción. Y le damos OK. Y ahora sí, nuevamente encendemos. Decimos Yes. Muy bien. Está levantando el sistema que se ha instalado, levantando los servicios básicos de nuestro Ubuntu. Ubuntu Server. Y ahí está levantando también muchos, muchos demonios que requieren. Y ahí está, ¿no? Habíamos puesto en Ubuntu Logging con el nombre Ubuntu, minúscula, ¿no? Ubuntu. La contraseña, perdón, perdón, acá. Ubuntu y la contraseña Ubuntu. ¿Listo, no? Ahí está. Entonces, este video básicamente va para acá. Si hacemos acá un ping al 8.8.8, pues tenemos internet. Esto va a ser клet fear, ¿no?